En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga y en Cúcuta, y a quienes se enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. La Secretaría de Gobierno no descarta la posibilidad de que aumenten los cuadrantes en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Asegura que 30 nuevos uniformados llegaron a reforzar la seguridad de nuestro municipio. En otras noticias, el alcalde municipal, Darío Echeverry, realizó un recorrido por las zonas afectadas por el invierno ante el incremento de las lluvias en los últimos días. Estas y otras informaciones serán tratadas hoy en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Hasta este local de ropa, ubicado en la avenida 52 del barrio Campohermoso, llegaron uniformados de la Sijina a realizar un allanamiento. Espera información en minutos. Alcalde de Barranca Bermeja recorrió en las últimas horas zonas afectadas por las lluvias en la Comuna 1. El mandatario se apersonó de las situaciones de riesgo que afrontan decenas de familias. Alcalde del Magdalena medio sesiona en Barranca Bermeja ante la falta de garantías en sus pueblos. Ampliación de la información en minutos. Secretario de Infraestructura y el presidente del Consejo de Barranca Bermeja visitaron el corregimiento de San Rafael de Chucurí, donde comenzarán próximamente obras de mejoramiento en el colegio de esta zona rural. Secretaría de Gobierno no descarta que aumenta el número de cuadrantes en Barranca Bermeja. Titular del despacho aseguró que 30 nuevos hombres llegaron para reforzar la seguridad en el municipio. En los deportes. Alianza Petroleras ganó 1 por 0 a Patriotas y se ubicó octavo en la Liga Águila. Tenemos reacciones de su técnico y de sus jugadores acerca de esta victoria del local. Y al cierre, Hogar con Ultrasan lanza especial promoción de productos LG con ocasión del Día de las Madres. Estos productos tienen descuentos en ventas de contado hasta el 40%. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barcelona Domas, delicias, líder en limpieza, enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Alcalde del sur de Bolívar denuncian amenazas del ELN y las Bacrim. Los funcionarios públicos reclaman del Estado seguridad para sus territorios. Pedro Severiche, director de noticias, nos preparó el siguiente informe. Un consejo de seguridad que se debía hacer en Norosí, en el sur de Bolívar, debió hacerse en Barranca Bermeja por falta de garantías en esa zona del país. La directora de la General de Víctimas del Magdalena Medio explica lo sucedido. Tengo que decir desafortunadamente porque no hay las garantías de seguridad para que se pueda sesionar de una manera formal, de una manera tranquila en este municipio. Por eso el alcalde me solicitó y los alcaldes, tres alcaldes de aquí del sur de Bolívar, me solicitaron que hiciéramos comité municipal aquí para que, uno, las autoridades que les corresponde el caso puedan estar y puedan hacer presencia y dos, para que la sociedad civil y en general la ciudadanía conozca de la situación y de las cosas que están sucediendo en el sur de Bolívar. El propio alcalde de Norosí, donde se debía realizar esta reunión, denunció amenazas contra su vida. Nosotros nos hemos enterado que debido a las denuncias que hemos venido haciendo y debido a tenernos a pagarles la vacuna a este grupo de bandidos, tenemos señalamiento, hemos escuchado versiones de personas que ante ellos han dicho que el personero y el alcalde de Norosí son objetivos de ello debido a que no queremos acceder a sus pretensiones. Otros alcaldes del sur de Bolívar se pronunciaron en igual sentido. El sur de Bolívar es una región vasta, una región grande, montañosa, una región exuberante en su belleza, pero abandonada por el Estado. Hoy hace presencia el ELN en esa región, hace presencia Bacrines, y esos diferentes grupos han estado extorsionando a todos los campesinos del sur de Bolívar, a los pequeños comerciantes, a los trabajadores, a los profesores, prácticamente a todos los que vivimos en esa zona querida, pues hemos sido extorsionados por esos grupos violentos. Denunciamos la presencia de bandas criminales de Bacrines y del plan del Golfo en nuestro territorio, que no dejan realmente ejercer la actividad agrícola de nuestros campesinos en el territorio. Esta es pues la situación que viven los alcaldes del sur de Bolívar, que sesionan hoy en Barranca Bermeja por la falta de garantías en sus territorios. Con la cámara de Osmar Setúe, un informe de Pedro Severich. Gracias, Pedro. Un informados de la Sijín llegaron hasta un establecimiento comercial en el barrio Campo Alegre. La policía llegó a hacer un allanamiento, al parecer, por la venta de mercancía, sin documentación que acreditara su legalidad. Hasta este local comercial ubicado en la avenida 52 del barrio Campo Hermoso, llegaron uniformados de la policía a realizar un allanamiento. Los dueños del establecimiento aducen que tienen la documentación para demostrar que su mercancía fue comprada de manera legal. Es porque tenemos algunas prendas que son de marca, pero tenemos papeles sobre eso, y eso es lo que tenemos que aclarar, que tenemos papeles sobre eso, que ellos no pueden venir acá a venir a quitar, a sacar la ropa, a tirarla al piso, que se van a llevar la ropa. También aseguran que los uniformados llegaron al lugar sin una orden firmada por un juez para el procedimiento. Nosotros hace pocas horas venimos, estábamos acá trabajando, como siempre, y de repente llega la Sijín y nos muestran unos papeles ahí, unos papeles que no traían ni firma y entonces nosotros le decimos que por qué eso no traía firma ni nada y ellos, no sé, sacaron una firma ahí, pero era firma de ellos mismos. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía del Muelle, aseguró que estos procedimientos no necesitan una orden judicial. Es preciso recordar que en temas de tabaco, en temas de alcohol y en temas de mercancías, de dudosa procedencia, que han ingresado legalmente al país, no se requiere mandato judicial, no se requiere orden judicial, porque pues estaría en una situación de plagiaria. Lo contempla por la legislación de la manera, por eso quienes están haciendo los procedimientos son basados en policía judicial y personas de fiscalización de la manera, policía, directamente que tiene que ver con el tema de la dirección nacional de impuestos. También en medio de los operativos, los afectados aseguraron que los uniformados en otras ocasiones les han exigido dinero a cambio de no llevarse la mercancía. Parece terrible porque es que la situación en Barranca Bermeja está terrible y creo que para los jueces de la República, para los jueces de Barranca Bermeja, les pido en nombre de todos los comerciantes de Barranca Bermeja que hoy en día se han sentido atropellados por la policía de la Sijín, quienes sabemos el proceder de ellos. Este agente pasa por la playita también haciendo lo mismo con los pequeños comerciantes de Barranca Bermeja, los que venden por ahí ropa de marca, de pura réplica, doble A, porque eso no es mi triple A. Entonces a esas personas van y les piden vacunas para no recogerles la mercancía. Frente a esta grave acusación, la policía también respondió. Estas declaraciones y por qué ahora están denunciando este tipo de hechos y por qué no les han denunciado en el pasado. Todo hace parte de una asesco probatoria. Recurran, por favor, a las autoridades judiciales, a la oficina a la ciudadano y pues se les pide que denuncien este tipo de hechos y llegar a implicar situaciones penales, situaciones judiciales, situaciones militares, estarán expuestos a colaborar a la ciudadanía. Los operativos a locales comerciales continuarán. Según las autoridades, con ello buscan combatir el contrabando o la venta de mercancía, la cual no puede sustentar su compra legal o procedencia. Fueron detenidos varios hombres que integrarían, al parecer, una organización dedicada al sicariato. Están involucrados en homicidios registrados en la ciudad. Estos sujetos fueron detenidos en las últimas horas. Estarían involucrados en varios hechos de sicariato registrados en el puerto petrolero. Logran cinco importantes capturas en diferentes partes de la ciudad, relacionadas con tres casos diferentes. El primero, una captura, un homicidio sucedido en abril del 2016, en el barrio La Paz. Las segundas tres capturas las tenemos relacionadas con un homicidio sucedido en diciembre del 2016, hechos sucedidos en el barrio Jerusalén. Y tenemos una captura de homicidio en el grado de tentativa, hechos sucedidos en el año 2015, dentro de un establecimiento público en el barrio Poderlo Nuevo. Con este resultado, la policía da un duro golpe a las estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio en la ciudad. Nosotros no paramos en nuestras investigaciones y esto es un parte de tranquilidad, donde afectamos esas supuestas personas que direccionan crimen organizado aquí dentro del municipio, que se les puede indilgar temas relacionados con tráfico de estupefacientes, con homicidios y otros delitos conexos que vienen parte de la investigación. También ofrecen recompensa a quien suministra información que conduzca a la captura de los cabecillas de las bandas delincuenciales dedicadas al crimen organizado. Y la Secretaría de Gobierno no descarta que aumente el número de cuadrantes en Barranca Bermeja. El titular del despacho aseguró que 30 nuevos hombres llegaron para reforzar la seguridad en el municipio. Para la funcionaria, estos resultados en materia de seguridad se logran gracias a un trabajo mancomunado entre la policía judicial y el gobierno. Nosotros, primero, obviamente, el tema de los recursos económicos, la voluntad política que se tiene y el trabajo articulado que se desarrolla junto con la policía, el tema de difusión y apoyo a que la comunidad siga haciendo las denuncias para poder fortalecer la institucionalidad de la policía, quienes son nuestra mano derecha en todo el tema de seguridad en el municipio. Mejorar la situación de capturas por situaciones de homicidio, por robo de celulares y por tema de microtráfico. Mayerli Ulloque, secretaria de Gobierno, invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier acto delictivo para así contrarrestar la inseguridad en el municipio. Los cuales dan como fruto el poder controlar las situaciones de seguridad que se tienen en el municipio. Reiteramos la importancia de las denuncias que han dado realmente la comunidad. Son situaciones que se presentaron en el año 2015 y 2016, pero que solo con el esfuerzo y el trabajo conjunto podemos dar estos resultados. A pesar de que 30 nuevos hombres llegaron como refuerzo a la policía del Magdalena Medio, no se descarta aumentar el pie de fuerza para fortalecer la institucionalidad y de ahí garantizar seguridad a la población. Los consejos de origen son parte de estos resultados, no es lo único, porque como les decía, no es solamente hacer las reuniones para los análisis, sino el trabajo de inteligencia, el trabajo que hace la SIGIN, el trabajo que hace la policía judicial y lo más importante, el trabajo de la comunidad de denunciar y contar con la policía en cada uno de los barrios. No se descarta que en Barranca Bermeja aumente el número de cuadrantes luego de gestiones que ha hecho el gobierno local ante el nacional para traer tranquilidad al puerto petrolero. Y la erosión amenaza con llevarse una vivienda en el sector conocido como La Gran Vía al norte de Barranca Bermeja. En el barrio La Gran Vía al norte de la ciudad, el baño de esta vivienda se lo tragó la tierra. La erosión causada por las lluvias por poco deja también una tragedia en este humilde hogar. En las horas de anoche, ella iba para el baño con la niña cuando sintió que el terreno estaba cediendo, o sea que el pisar pareciera que pisara como una bolsa de agua. Ella se regresa a comentarle a la otra hija y es cuando se desploma y de ahí para acá ha seguido cediendo. Entonces el llamado es para, no sé, qué ente competente para que vengan y se apersonen del caso y miren en qué se puede colaborar o qué se puede hacer, bien sea para mirar los manjoles porque eso se ve de que es, debido al manjol que está ahí porque se ve que está tapado. El daño se produjo al parecer por payas en el alcantarillado del lugar. El baño, ya se fue todo el lavadero, ahora la cocina, todo ahí hasta la mitad, esperar a ver una colabación, no sé lo que puedan hacer ahí. A noche, ya está, ya tardecito de la noche ya empezó eso a desplomarse, a desplomarse, a probar todo y eso aquí pasa una cantarilla y se está yendo todo, ya casi va casi, ya llegando a mitad de calle, ya eso ya. Además de la erosión, este árbol amenaza con caer sobre la vivienda afectada. El árbol de Mamoncillo está a punto de que se cae y al caerse, ahí se muestra de que cae, o sea en el momento de ceder vas hacia encima de la casa. A ver, queda, porque de todas maneras hay que arreglar la calle porque esto va a quedar incomunicado de acá, de la entrada de Campohermoso, de la Gran Vía a Campohermoso. Los damnificados piden la ayuda oficial para superar la emergencia que les ha traído el invierno. El alcalde de Barranca Bermeja recorrió en las últimas horas las zonas afectadas por las lluvias en la Comuna 1. El mandatario local se apersonó de las situaciones de riesgo que afrontan decenas de familias. Nosotros estamos dispuestos a irnos. Siempre yo he dicho y siempre le he dicho a mis compañeros, los vamos a ir para un sitio, un sitio que sea digno y un sitio que sea adecuado. Durante su recorrido, Darío Echeverry, alcalde de la ciudad, escuchó a los vendedores informales asentados en el sector del muelle y quienes fueron desalojados por el riesgo que representa el desbordamiento del río Magdalena. Para mañana, se agendó un encuentro con esta población para establecer un lugar donde ellos puedan ejercer su actividad económica. Lo que queremos es concertar. Yo por eso vengo hoy aquí a decirle la voluntad. Por eso vine hasta acá, le estoy diciendo, vamos a concertar sobre ese tema. Hay varios sectores. Su problema es lo de ustedes. Aquí hay un señor que vende plátano, que son 15, me dice. Él es el problema de él. Aquí hay otros señores que hacen otro trabajo. Son problemas de él. Entonces, tenemos que pensar en todos. Secretarías de Medio Ambiente, de Infraestructura, Gobierno y Privada acompañaron la visita luego de que el IDEAM decretara en Barranca Bermeja la alerta roja. Es que hay una medida de alerta roja, que yo quiero que ustedes entiendan por doloroso que es. Pobelitos como Puerto Huilche, arriba de Puerto Huilche del Arenal, está hundido. Cantagallo en la parte de abajo se está hundiendo. En la parte de arriba de Cantagallo también se está hundiendo. Por ahí todos los pueblitos que uno encuentra abajo están pidiendo auxilio, que los ayuden, que les colaboren, que les manden ayuda porque realmente lo necesitan los pueblos. Otras de las zonas inspeccionadas fueron el barrio Cardales y Brisas del Arenal en la Comuna 1, donde el río Magdalena ya comenzó a hacer estragos. En un trabajo conjunto entre autoridades municipales y organismos de socorro se evalúa la situación actual por el fenómeno de las lluvias para tomar a corto plazo las acciones respectivas con las familias más afectadas. Y una grave denuncia hizo una mujer. Asegura que a su hijo le ofrecieron sustancias psicoactivas al interior de un plantel educativo. Esta mujer hizo una grave denuncia. Asegura que a su hijo menor de edad le han ofrecido sustancias psicoactivas al interior de una institución educativa ubicada en la Comuna 3 de la ciudad. Vengo a denunciar al colegio Juan Francisco Sarazzi, más conocido como el megacolegio, en el cual se viene presentando una situación muy desagradable con mi hijo. Hace como una semana atrás mi hijo viene presentándome, diciéndome que en el colegio hay niños que le están ofreciendo marihuana. Son una situación muy desagradable porque se supone que en un colegio tienen que estar pendientes de los niños. ¿Cómo unos niños van a llevar dosis o ese tipo de drogas al colegio y fuera de eso? La consumen delante de ellos y le dicen que si la quieren probar. El menor, según la mujer, rechazó el ofrecimiento de consumir alucinógenos. Eso, al parecer, le ha traído consecuencias al interior del colegio. Mi hijo viene presentando amenazas. Ya van dos ocasiones que a mi hijo me lo chuzan con lápiz por detrás, lo golpean, me le quitan el refrigerio, le dicen que si él no prueba, lo que viene va a ser peor para él. El niño llegó ayer a mi casa, le metieron un lápiz hacia la boca, le jodieron las amíndolas, el niño no me puede comer, el niño tiene un chibol en la cabecita y él dice que no vuelve a estudiar allá, que lo saquemos. Los docentes de niños afectados, al parecer, ya tienen conocimiento del caso. Mi hijo me contó lo que estaba sucediendo, mi hijo habló con los profesores, los profesores lo único que le dijeron fue vamos a tomar medidas y la verdad que hasta el momento no se han visto las medidas que están tomando. Esta denuncia prendió las alarmas en la comunidad educativa del megacolegio. Por su parte, Enlace Noticias puso en conocimiento de esta situación al secretario de Educación Municipal, Oscar Jaramillo, quien aseguró que investigarán este hecho para garantizar que comportamientos como estos no se registren al interior de los planteles educativos. El funcionario rechazó el caso y esto dijo al respecto. Lo que considero es que el padre de familia, la madre de familia que coloca la queja, debería traérnosla y recepcionarla en la Secretaría de Educación Municipal y en el colegio, en la institución educativa. De todas maneras, nosotros debemos hacer lo que es un trámite administrativo, llevarlo a un consejo directivo, llevarlo al comité de convivencia y de ahí tomaremos las decisiones a lo cual conlleva este caso tan particular. Es primera vez que vemos un caso de estos y en unas circunstancias, como la plantea la madre de familia, es preocupante, hay que verificar todo lo que se está diciendo y cuando hagamos la queja, entonces entraremos al comité de convivencia y empezar a hacer las investigaciones y los traslados de que haya lugar. Verifiqué en la institución educativa y tampoco hay una queja por parte de la madre de familia. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace en noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisibles, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets, crom o notología especializada. Hacemos una pausa y al regresar tendremos las denuncias de la comunidad de nuestro reportero ciudadano. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Edilma Polanco Polo. Diseños Tlito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Feliz día a todas las mamitas. Continuamos con más información. La personería municipal continúa acompañando a usuarios de servicios públicos que acuden ante el Ministerio Público en busca de su apoyo. En el barrio Nueva Esperanza, ya con 20 años de creación, sus habitantes se ven obligados a cocinar con pimpinas de gasolina, pues no cuentan con el servicio de gas domiciliario y la mayoría del tiempo no tienen dinero para comprar una pipeta de gas. La personería municipal de Barranca Bermeja atendió y gestionó este caso. Para nosotros es fundamental la presencia y el acompañamiento de la personería municipal, porque de alguna forma es un garante y es un ente que nos permite esta tramitología también ante instituciones o entidades que de pronto no se actúa de manera rápida. Y esto entonces para nosotros es fundamental el acompañamiento de la personería y que sabemos que seguimos contando con ellos en este proceso, pues apenas estamos empezando, se hicieron algunos compromisos con gases. Más de 600 familias están necesitando de manera urgente el servicio de gas. Se pudo establecer una reunión directamente con la gerente de gases de Barranca Bermeja, en el cual se adquirieron unos compromisos, empezar de manera sectorizada a suministrar el servicio. Se requiere una cantidad de situaciones técnicas por parte de gases de Barranca Bermeja, pero en ese sentido hubo una intervención muy positiva por parte del Ministerio Público, en el cual el presidente de Junta de Acción Comunal, como la misma líder, quedaron muy satisfechas de acuerdo a la solicitud expresada por parte de ellos ante la personería municipal. La personería municipal como Ministerio Público, que vela por el cumplimiento en la calidad de la prestación de los servicios domiciliarios en la ciudad, le estará haciendo seguimiento a esta situación. A continuación, conozcan a nuestro reportero ciudadano las denuncias, quejas y demás reportes que hacen desde las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Empezamos nuestro reportero ciudadano con estas fotografías de un parque totalmente deteriorado y lleno de monte ubicado en la calle 60 con carrera 11 del barrio Pueblo Nuevo. Según nuestro reportero ciudadano, a este parque no le hacen intervención hace más de 11 años. Ahora pasamos a las imprudencias de algunos motociclistas, quienes continúan colocando en riesgo la vida de los menores. En este video se ve cómo son transportados dos niños de manera irresponsable en el vehículo. A eso se le suma que no llevan el casco de protección. No hay derechos, señores. En esta otra fotografía se ve cómo luego de pasar el carro recolector por el sector comercial, siguen sacando la basura frente a un reconocido banco de la zona. Nuestro reportero denuncia que el mal comportamiento se repite, al parecer, por una empleada de la sucursal bancaria sin que nadie tome cartas en el asunto. Cultura ciudadana, señores. Y seguimos con las imprudencias de algunos motociclistas. En estas otras imágenes vemos cómo los niños continúan siendo expuestos en estos vehículos. Esta menor de edad es transportada sin el casco por varias vías del puerto petrolero. ¿Hasta cuándo? Y la falta de cultura ciudadana también se evidencia en cercanías a San Vicente de Paúl, donde se encuentra sembrada una ceiba que, según nuestro reportero ciudadana, está convertida en un basurero. A eso se le suma que, al parecer, algunos habitantes de la calle hacen sus necesidades fisiológicas en el lugar, sin que, al parecer, ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Y ahora nos trasladamos al barrio Minas del Paraíso. Los habitantes de este sector de la Comuna 4 denuncian que están afectados por el mal servicio de alcantarillado. A esta problemática, al parecer, se le suma que están afectados los ciudadanos por la construcción de un muro de contención. Al parecer, los desechos de esta construcción no son recogidos y la tierra está ingresando hasta las viviendas cercanas. Para finalizar, nuestro reportero ciudadano les mostraremos este video en el que se evidencia la problemática del barrio Villa Luisa, primera etapa, frente al tanque del agua. Este lote, ubicado en el sector, al parecer, no tiene desagüe y sale día y noche agua del mismo. Queda estancada en esta zanca, ubicada en plena vía pública. Si usted tiene alguna queja o reclamo, envíe sus fotografías o videos a la línea de WhatsApp número 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. Y en nuestra sección Buenas Noticias, conozca la historia de una mujer que por más de 20 años lleva prestando su voluntariado en la Cruz Roja. Personajes que inspiran es lo que encontramos en Barranca Bermeja y es el caso de Mercedes Tatis de Serrano, una mujer que a sus 75 años da gracias a la vida por permitirle servirle a quienes más lo necesitan. Su don de servicio nace desde su profesión de bacterióloga, con la cual llegó a tantas personas, pero que con el tiempo le permitió ver que había quienes requerían de una mano bondadosa en sus entornos vulnerables. Yo llegué a la Cruz Roja el día que tomé la decisión de no seguir ejerciendo mi profesión, porque ya estaba cansada. Quería entrar a un voluntariado y me inicié en varios preguntando cuáles eran realmente sus ideales. Y llegué a la Cruz Roja por una amiga y me gustó sus principios, sobre todo la parte de la humanidad. Y llevo 23 años en esa institución. De la comodidad de una vida de tal vez caprichos materiales cumplidos, a la realidad de ver que en lo banal no hallaba la felicidad que el servir le daba, Mercedes comprendió que su misión estaba en su servicio voluntario a las necesidades de la ciudad. Me cambió totalmente mi vida. Para mí era muy importante en ese momento las cosas materiales, me gustaban mucho. Pero cuando yo veo la pobreza, cuando yo veo esa tristeza de sitios en que íbamos, la miseria, no se podía hablar ni siquiera de pobreza, me empiezo a cuestionarme y a darme cuenta que yo podía dar más y ayudar a esta persona. Entonces, cambió. Me cambió totalmente la vida, que en este momento para mí las cosas materiales dejaron de ser importantes. Y llevo 23 años trabajando y creo que puedo todavía dedicarle unos años más a esta institución. 67 años en Barranca Bermeja y 23 como voluntaria de la Cruz Roja, hoy la arraigan mucho más a esta tierra que ha visto su bondad y entrega por quienes de sus manos han recibido su ayuda y compromiso. Hoy la noticia positiva es un ejemplo más a seguir en Barranca Bermeja, en donde se necesitan más voluntarias como ella, quien encontró en la ayuda a los demás un estilo de vida de gran satisfacción y orgullo. Ser voluntaria es para mí lo máximo. Me hace muy feliz. A continuación, conozca información que refleja la necesidad y la importancia de adelantar en la ciudad el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. La refinería de Barranca Bermeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzos del 2016, su gerente ha firmado ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que lo operan, lo controvertieron y demostraron que la refinería ha operado como un relojito pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado al ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Hoy la refinería enfrenta dos componentes determinantes para su existencia futura, mejorar las cargas o modernizarla. Es una decisión política y técnica. Las cargas continúan siendo de pésima calidad, muy bajo API, mayor contenido de agua y sal, más ácida y con más azufre. Características que obligan a incrementar la seguridad en todos los procesos, mayores temperaturas, mayores presiones, ocasionando que las líneas se tapen, los equipos se dañen, las plantas se paren, los tanques se rompan o colapsen. El daño que antes las cargas de crudo causaban en 30 años, hoy está sucediendo en 3 años. Vamos a chatarrizando nuestra refinería de tanque en tanque, de planta en planta hasta la chatarrización total. En refinería tenemos cuatro plantas cracking productoras de gasolina. Una de ellas está parada desde octubre de 2016 con graves daños, casi chatarrizada, y las otras tres trabajan fuera de sus parámetros de diseño. Para finas, la planta productora de bases lubricantes y ceras, que son materia prima para muchas empresas en el país, funciona solo una pequeña parte del año. Tanques de almacenamiento fuera de servicio, porque se han roto, han colapsado su techo o la espesa brea acumulada en el fondo los inutiliza, como es el caso del tanque K2801, K808 y el 936. Dada las condiciones al interior de la refinería, el 22 de febrero de 2017, la USO le solicitó al señor gerente que pusiera especial atención en dos tanques, el K007 y el K104. Su respuesta, el 24 de febrero, afirmaba que no había riesgo alguno y que los tanques podrían continuar operando en las mismas condiciones, o incluso con mayor severidad por 38 años consecutivos. Pero la realidad es contundentemente en contradictoria. El techo del tanque K007 se hundió el 26 de febrero de 2017 en el torno amaneciendo. El mortal gas H2S se pasea por los hornos y calderas originando daños en su metalurgia, amenazando la vía de los trabajadores y causando lluvia ácida que trasciende las fronteras de la refinería. Plantas de agua como la UFRO, con millonarias inversiones, sus operarios la han rebautizado como la planta de SUFRO. Solo han medio servido luego de reciclar partes de una vieja unidad y el ahorro mantenimiento la tiene casi desmantelada, mientras se pagan altas cifras por el alquiler de un bote que nadie se explica por qué siguen justificando su uso. La refinería sí ha producido ganancias porque hubo excelente aporte de sus trabajadores, crudos más baratos, disminución de salarios y reducción del mantenimiento, pero hay un rápido y enorme desgaste de la metalurgia, por lo tanto no son sostenibles, y la compleja interrelación de todos los procesos, el riesgo de los productos manejados, una materia prima impredecible y adversa, la necesidad de generar alta rentabilidad, nos muestran que la solución no es parcial ni aislada, porque se resuelve un aspecto pero aparecen muchos más, no basta con excelentes técnicos para producir grandes obras si no hay una materia prima adecuada, forzar la refinería a dar iguales resultados con una carga de pésima calidad, a la que se obtiene con una de mejor calidad, tiene consecuencias graves porque se debe aumentar la severidad que reduce la vida útil al dañar los equipos y la metalurgia de las plantas, por ahora solo han fallado plantas, bombas, tanques, turbinas, válvulas, intercambiadores y tambores, afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, pero no debemos esperar a que esto ocurra, En estos años se ha experimentado para mejorar el rendimiento de la refinería, pero los procesos no se logran asegurar y los hechos irrefutables lo demuestran, se requiere una solución estructural, la modernización, el PMRB no es un capricho, es una exigencia que la realidad impone para adecuar la refinería a los crudos pesados existentes, garantizar la soberanía energética, hacerla sostenible en el tiempo al subir su conversión del 76% al 95%, evitar que el país se convierta en importador masivo de combustibles, disminuir el impacto ambiental sobre el aire, el agua y el ecosistema que genera la operación de la refinería, para dinamizar la economía del país y solucionar la problemática del municipio, generando empleo directo e indirecto, y fortalecer el copetrol como un patrimonio de los colombianos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets, Chrome, odontología especializada, visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida, Electrofair, es garantía calidad, en materiales eléctricos, Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Seis de la tarde, 37 minutos. Y continuamos con información deportiva. Alianza Petrolera ganó un gol por cero ante Patriotas Fútbol Club. Alianza Petrolera aprovechó los espacios que fueron dejados allí por el equipo boyacense. Ganar era la única opción para santandereanos y boyacenses. Los dos equipos salieron a buscar la portería contraria, aunque tuvieron sus precauciones en el sector defensivo. Bueno, era necesario ganar. Gracias a Dios lo conseguimos. Un primer tiempo más mano a mano. Y un segundo donde le apostamos a jugar con la necesidad de ellos. A accionar más a las transiciones, a los contraataques nuestros. En atención al desplazamiento de muchos valores del rival sobre el último cuarto de cancha nuestra. Pero nos faltó, nos faltó, como alguien diría, cinco palpesos para conseguir el segundo gol. Que nos diera más tranquilidad para el final del partido. El cuadro de Obrinegro intentó imponer condiciones, pero se encontró con un Patriotas difícil de superar. Sobre el final del primer tiempo, Estefano Arango marcó el uno por cero que le dio tranquilidad a la máquina amarilla. Hicimos jugar mano a mano en la parte complementaria también. Y en una opción de gol casi nos meten gol a nosotros de contraataque. Y lo normal era que nosotros hiciéramos gol de contraataque. Porque los que iban perdiendo eran ellos. Pero bueno, no, contento, contento porque hubo más inteligencia de juego hoy. Los orientados por el profe Jorge Luis Bernal se hicieron fuertes en el sector defensivo. Y cuando recuperaron la pelota, realizaron transiciones rápidas de defensa. Para aprovechar los espacios del cuadro boyacense. Que los muchachos que ingresaron lo hicieron muy bien. En el caso de Roger, en el caso del argentino, que dieron un aire al equipo en el momento que se precisaba. Y terminamos jugando como habíamos querido. Con inteligencia, haciendo posesión. Incluso yéndonos hasta un rincón a jugar con el resultado. Con el 1 a 0, el Alianza Petrolera se ubica en la casilla octava del fútbol profesional colombiano. Y satisfechos se mostraron los muchachos de la Alianza Petrolera por los resultados que hoy lo ubican en el octavo puesto de la tabla. El protagonista del gol de la Alianza Petrolera, el delantero Estefano Arango, narró la jugada de gol que le dio el triunfo a la máquina amarilla. Una triangulación entre nuestro lateral, Riascos. Se la da a Carlos Lizarazo, le pico a Aliza la espalda. Hago doble gancho en el área y defino cruzado. Yo creo que sin perder el estilo de juego de nosotros, siempre la mantuvimos, siempre fuimos pacientes hasta que llegó el gol. Tuvimos más opciones también con César, con el mismo Lizarazo, con Castro. Así que estábamos tranquilos, sabíamos que íbamos a ganar. Los locales se mostraron satisfechos con el resultado que los ubica en la casilla octava con 25 puntos. A eso me envía el profe, tratar de darle un poquito más de manejo porque ellos se nos estaban viniendo. Y bueno, creo que se hizo un buen trabajo y se sacan los tres puntos que lo necesitábamos. Contento por el resultado porque es algo que veníamos buscando. Y bueno, ahora lo conseguimos el cansa para la gente de Barranca. Pienso que lo importante era ganar hoy por lo apretado que está la tabla. Sabemos que era un duelo directo donde los dos estamos necesitados de puntos, pero sumando sabemos que podemos estar en la fiesta de los ocho y eso es lo que vamos a hacer. También reconocen que no la tuvieron fácil frente a Patriotas Fútbol Club. Es un gran rival, eso no hay que desmeritarle nada a ellos. Creo que juegan bien al fútbol, fue un partido difícil, creo que hubo opciones de parte y parte. Y bueno, gracias a ellos conseguimos el resultado que es lo importante para nosotros, como te digo. El próximo encuentro de Alianza Petrolera será contra el Deportivo Cali como visitante. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes las promociones que tienen hogar como Ultrasan para este fin de semana de Madres. Ya volvemos. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea, creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Hoy presentamos, exceso de confianza. Hola, Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo Trae. Bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura, desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Especial promoción de productos LG con ocasión del Día de las Madres. Estos productos tienen descuentos en ventas de contado del 40%. Una especial promoción es la ofrecida con ocasión del Día de las Madres por hogar como Ultrasan. Descuentos hasta del 40% en productos LG, indicó su administrador. Esto con motivo de que se nos acerque el Día de las Madres y sabemos que para esta fecha muchas personas aprovechan para regalar un detalle a ese querido ser que es la madre. Y en este caso la promoción consiste en un descuento del 40%. Es un descuento bastante grande. En todos los descuentos van en la línea de LG. Neveras, televisores y demás electrodomésticos están con estos descuentos especiales. Un aire acondicionado que estaba costando 1.400.000 con la promoción va a quedar en 1.100.000. Una lavadora que costaba 1.025.000 con la promoción va a costar 861.000. Una nevera que costaba 2 millones de pesos va a quedar costando 1.621.000. O sea, se nota que las diferencias son muy grandes. Y repito, esto es un estímulo que hace nuestra cooperativa a todos los afiliados. Busca, porque entendemos que los momentos actuales no son los ideales. Estos descuentos se aplican para las ventas de contado, pero también hay descuentos para las ventas a crédito. Vamos a tener un horario especial. Vamos a tener abierto el almacén desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, esto lo hemos llamado nosotros medio trasnochón. Hasta las 8 de la noche va, o sea, vayamos a trabajar en jornada continua. Eso quiere decir que las personas que en el transcurso de las horas normales no pueden llegar, pueden venir a las 12, a la 1, a las 7 de la noche. Es decir, la promoción está hasta las 8 de la noche. Desde este viernes inicia esta feria de descuentos en Hogar con Ultrasan. Y esta ha sido la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, electrofé, ilumina tu vida. Ahora también en su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra cita. Mañana 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM. Y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver. Enlace Noticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!